La Dirección de Control de Drogas apresó en Santiago a dos hermanos y a un primo, presuntamente pertenecientes a una red internacional de narcotraficantes, a quienes les decomisó más de 5 millones de pesos y 9 mil dólares en un apartamento. Esto lo informó la DNCD. Además, incautaron nueve paquetes de una sustancia, presumiblemente cocaína o heroína, es la misma cantaleta de siempre, y los apresados le ocuparon también una escopeta, dos jipetas, dos porciones pequeñas de cocaína y otra de un vegetal que se presume es marihuana, así como varios celulares inteligentes de distintas marcas. Bueno, ojalá que ahorita un juez no despache a esos delincuentes y confirma que son los que traficaban con esta droga, ¿verdad? Aquí se somete a un delincuente, a un narcotraficante, y se busca las mil maneras de escapar del imperio de la ley de la justicia y se marcha para su casa con una multa o una sanción, una fianza ridícula, irrisoria, como dijo ahorita el jefe de la policía frente a los delincuentes que somete. ¡Gracias!